Calimbo Calimbo Yeah, 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 yeah Ella bailaba del sol en la pista de baile Sale con par de amigos pa' olvidar todo el tiempo Sabe que la mira pero no quiere de eso La pena de ella no pasa con el tiempo Ella solo baila, baila, baila Solo bebe y baila, baila, mami Sé que no me va a dar un chance a mí Pero por si acaso yo espero Y los bobos que la miran siempre esperan por su lado Pero ella nunca le tira, no quiere na' complicado Yo te juro por mi madre que su juego es tan diablao Porque si te caes no vuelves, te juro que me he hechizado Bebe, ¿quién te cuida como es? Tú eres una bandolera matando de tres en tres A ti te hicieron el mal, por eso no tratas bien Solo sale a perrear, solo sale pa' beber Y cuando me beso ninguna le jode Porque ninguna puede, porque ella tiene el poder Si quiere enamora, voy a ser que llore Pero no le das pena, no sé que le incomode, no Ahora que todo viva bien me falta tu y sé Que ese cabrón te hizo llorar y luego se fue Te volviste una hechicera con tu piel Y no dejas que coronen ni tu boca ni tu miel, no Ya no tiene sentimiento Porque cualquiera le tira, pero le dejan la fianza En la madrugada no les tiene contento Porque si no era ella más, también mensaje de texto Si ella tira pa' que tira, que tira Porque la fiesta pa' que baile, que baile Y para que todos la miran, la miran Y ella sabe que hace Y el novio le falló, y ahora escucha y fe Pa' todos se cansó, solo quiere beber Yo estoy pa' tu dolor Si quieres, úsame Yo estoy pa' tu dolor Si quieres, úsame Y sé muy bien que ya no crees en nadie, es por eso Ya no miras a un lado, te entiendo, estoy igual que tú Tantas noches en vela cargando con esa cruz Te hizo perder la fiesta buscando tu luz Y aún así brilla, destacando un fijo entre todas las chiquillas Ni se maquilla, pero tiene un piquetazo de latilla Sé que te tiran unos cuantos, porque sigan tirando El amor se olvida bailando, baby dime hasta cuándo Tú vas a seguir llorando, vas a seguir sufriendo Yo dime hasta cuándo Va a seguir de acuerdo Me quedo hipnotizado Buscando tu mirada, pero Y yo haciéndome loco por sí